Hola mi gente bella, bienvenidas y bienvenidos sean todos y todas una vez más a este su canal. Mi nombre es Connie, como siempre es un placer grande saludarle. Gracias a Dios por una nueva oportunidad, a mi amor y a usted por todo el apoyo brindado hasta el día de hoy. Y gracias por darle play a este video si es nueva. La invito a que se suscriba a mi canal, sé que le va a gustar. Aquí hacemos manualidades, decoración, reseñas de producto y alguna que otra cosita que se me ocurre aquí en esta cabeza. Bienvenidas mi gente, el día de hoy estamos en mi cocina, vamos a estar decorando la cocina. Espero que les gusten los colores que voy a estar usando, yo estoy muy contenta con estos colores. No los había usado antes, es mi primera vez, pero estoy enamorada mis chicas. Quiero mostrarles también una vacuum que estuve recibiendo por parte de un vendedor de Amazon. La vacuum es de la compañía Bagot. Le voy a estar dejando el link en la descripción de este video. Y por favor aproveche el super descuento que le voy a dejar con ese enlace. La vacuum tiene un precio más de 200 dólares, pero con ese descuento, con el enlace que yo le voy a estar dejando, va a obtener un descuento y la va a recibir mucho más económica. Y es una vacuum, dice 8 en 1, tiene varias funciones, yo se la voy a estar mostrando. Por si usted está interesado, debe hacerse la vida más fácil mis chicas. Y bueno, les voy a mostrar la vacuum y luego seguimos con la decoración de la cocina. ¡Gracias! 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 Bueno, mis chicas, ya saqué todas las piezas de la máquina. No la voy a estar armando toda, pero sí les voy a enseñar las funciones que tiene. Miren, viene así y usted puede usarla así, escucha si suena, pero este filtro también se puede cambiar. Para cambiarlo, usted le hace así, como que lo presiona y le da vuelta, lo ala. Miren, este filtro se cambia, que aquí trae un reemplazo y este filtro lo puede estar lavando. Si tiene exceso de polvo, lo puede lavar, es completamente reutilizable. Ahora, si esto está lleno de basurita, lo abre y lo tira en la basura. Y así, miren qué bonitos. Me parece muy bonito para pisos como de madera, que no tengan así tanto sucio, chicas, tanta cosa. Y para ponerla, pues otra vez, usted vuelve a hacer aquí. Y tiene que enganchar, chicas, tiene que como que tronar así, miren, ya está listo otra vez. Aquí trae el pequeño huequito, ahí. Aquí trae el pequeño huequito para estarlo cargando, porque esta vacuna es recargable, pero no tiene gran cordón. Usted la carga y la desconecta, o sea, es así. Ahora, si quiere que tenga extensión, pues aquí están las extensiones que usted le puede estar uniendo. Esto es muy fácil, trae su clip, suena. Lo quiero usar así para pasar vacuna en un área que, por ejemplo, en las esquinas, lo usa así. Ahora, si usted quiere pasar vacuna en el piso, pues le conecta esta otra parte. Y todo es muy fácil de hacerlo. Trae clip para estarlo colocando, mis chicas. Miren, así. Esto gira, como pueden ver, gira para todos lados. Y lo que me gusta, que también tiene luz. A veces uno no ve el sucio allí y miren. La prende y ella tiene una luz. Y va así, aspirando. Miren esto. Pero a veces usted va a decir, ay no, esto está muy largo. Ok. Viene y le desconecta esta parte. Y le conecta esta parte chiquitita que está aquí. Miren, esta. Así. Espera que está en tierra. Así. Y esta puede, por ejemplo, en el sofá. O en esta parte de aquí de abajo. La puede agarrar así manual. Y puede estar aspirando cada cosa. Y también tiene este otro. Que este es otro repuesto. Que puede estar quitando este. Y le coloca este otro repuesto. Aquí trae otros accesorios también, chicas. Por si acaso. Trae otro pequeñito para estar aspirando, dice, las ventanas. O para estar aspirando así las cortinas. El polvo de las cortinas. Pues puede ponerlo con este. De igual forma. Quita este. Y coloca el otro repuesto. Y ya va a poder estar como aspirando así las cortinas. Me gusta. Es una vacuum muy completa. Trae un peinecito. Una brochita para estar sacudiendo así bien bonito. Trae sos manual. Y lo que me gusta también que no es pesada. Tiene varios este. Varios usos. Dice que es 8 en 1. Revise el link. Donde le voy a estar dejando la descripción. Por si usted está interesada en esta vacuum también. Miren, chicas. Vamos a empezar por esta esquina. Que es como casi siempre comienzo. Pueden ver aquí tengo la cafetera ya. Esa no la muevo de allí. Y voy a estar poniendo esta hermosa bandeja de Margo. Esta es de Hongo, chicas. Ya se las compartí en un video de compras. Y esta la pongo aquí en la esquina. Está bastante pesada esa bandeja, mis amores. Voy a estar poniendo estas hermosas tazas en color oro. Que se las dejo en la descripción del video. En mis productos favoritos de Amazon. Ahorita están súper económicas, chicas. Este es un set de... Creo que son 6. 6 tazas de estas hermosas. Con diferentes diseños. Miren que chulas están. Y muy elegantes. Yo solo voy a estar usando 4 en la bandeja. Y una que voy a poner en mi cafetera. En la parte de arriba de la bandeja. Voy a poner este cisne. Con las cucharitas para mover el café. Que a veces ni las uso. Nada más las tengo así de decoración. Porque me gusta. Este cisne es de Shein, chicas. Y las cucharas son de Amazon. También va a estar el link en la descripción del video. Por si usted está interesada también. Lo voy a dejar ahí. Y en esta pequeña tacita o contenedor. Aquí lo que tengo es café. Para la máquina. Este es café cubano, chicas. Es bastante fuerte. Y a veces nos da deseos de tomarnos un cafecito fuerte. Entonces lo pongo por aquí. Así, eso sería todo lo que va en esa esquinita. Voy a estar colocando la quinta tacita aquí. En mi cafetera. Miren, tengo esta preciosura de jarritas. Que me tienen amor. Estas me encantan, chicas. Yo sé mucho las tengo. Y las tenía guardadas. De hecho, las puse en Poshmark. A la venta. Y después me arrepentí. Y las quité de ahí. Entonces las estoy usando. Y las uso como floreros. Miren, tengo estos tulipanes. Que ya ustedes me los han visto. También se los dejo en la descripción del video. Estos son de Amazon, chicas. Y le vamos a colocar unos cuantos. Yo ya los tengo doblados a la medida. Miren qué bonita se ve esta jarrita. Así con estos tulipanes. Y esta como es más chiquitita. Pues solo le pongo dos. Así. Y estas las coloco, mis chicas. Aquí. Así. Seguido voy a estar colocando el sign para el café. O esta retratera. Y esta es la que siempre he tenido. Les he dicho que solo es una copia que saqué de Google. Y la puse en esta hermosa retratera. Aquí la compré en Homewood. Y con esta ya tengo mucho tiempo, chicas. Mucho tiempo. Y esta la pego así a la pared. Tengo esta pequeña bandejita. Que es la base de la mantequillera. Y aquí pongo los coasters. Esto es cuando estoy haciendo café. Y tiro a veces una foto bonita para Instagram. Entonces los pongo ahí. Y miren así. En este lado de aquí voy a estar colocando esta bandeja hacia alargada. Miren tiene una florcita aquí con ese detalle dorado que la hace ver súper linda, chicas. Me encanta. Y dentro de la bandeja voy a estar colocando mis canisters, chicas. Tengo estos canisters. Aquí el azúcar, el café así granulado. Yo no sé cómo se dice. Pero este que es para colar en la máquina. Para esto tengo... Ah, no sé dónde está. Tengo un filtro, chicas. Que se compren en Walmart. Para estarlo poniendo en la cafetera. Y vamos a estar rellenando este container. Miren, el café que uso también es colombiano. Este también es bastante fuerte. Y este lo pueden conseguir en Walmart. Y vamos a rellenar este container que agarra bastante, chicas. Este canister, como ustedes me digan. Miren qué rico huele este café. Parece que los taúnos recién... Que lo han recién tostado. Como decimos nosotros en mi pueblo. Mi mamá hace esto. Y queda súper rico. Y tengo esta cuchara así siempre para estar sacando. Miren este lo pongo aquí. Y voy a rellenar el azúcar también. Y el tercer canister lo tengo con galletitas. Pero estas se van rápido. No tengo para rellenarlas. Porque estas mis hijas son encantadas. Entonces se las están comiendo a cada rato. Miren, así queda 10 áreas de ahí. Seguido tengo esta pequeña bandejita. O esta hojita. Esta es del dólar, chicas. Y voy a poner una cucharita. Que a veces no ocupo para mover la espuma de mi café. En esta esquina de mi cocina voy a estar colocando esta bandeja. Y si, chicas, ustedes pueden pensar que es muchas bandejas. Pero a mí me encanta tener las cosas en bandeja. Me parece que se ve mejor, más ordenado. Y miren, voy a estar colocando esta hermosa jarra. Tengo estos tulipanes, pero si los pongo en la jarra como que se ve muy bajito. Entonces los voy a poner en este florerito que se los compartí en un video anterior. Y miren, los pongo así. Como que me gusta más así como se ve. Y el florerito lo meto dentro de mi jarra. Y queda así de esta forma. Esta va a ir aquí en la mera esquina, chicas. Así. A darle amor a esa esquinita. Ahora, aquí también pongo estos dos canisters. Estos son con chucherías, chicas. Estos son takis. Desde que mi amiga Lely me envió takis. Ella me estuvo enviando takis de Nueva York. Ahora mi hija Ashley es encantada de los takis. Y ella siempre se agarra una bolsita en el supermercado. Y ya, ya tengo competencia. Ya somos las dos con los takis. Entonces, estos siempre los pongo aquí a la mano para que ya los estén agarrando. En esta otra tenemos este platanitos dulces. Este es mi esposo que le encanta. Y miren, son estos. Estos son de Hongwood. Y vamos a rellenarlo porque ya está vacío, chicas. Está vacío. Miren, estos son platanitos dulces. Si se les antoja, vengan para acá. Vengan, vengan. Mi amor a veces que quiere comer algo. Y ya vamos a dejarlo así. Y le colocamos su tapa. Lo bueno que me gusta de estos canisters que tienen esta gomita. Y no hacen que los chips o algo se ponga duro, chicas. Esto está bien selladito. Y miren, estaba aquí. Y así queda ya esa esquinita ahí. Sobre mi estufa voy a estar poniendo el portacuchara. Esta dice agradecida. Esta es de Hongwood también. Y tengo unas toallitas para la cocina que no son nuevas. Yo ya las tenía desde hace rato. Pero como no tengo otro color que combine más o menos con los tulipanes, entonces las voy a estar usando. Están limpiecitas así, solo que no son nuevas. Miren, tengo la otra aquí. Esta salió así un set. Y así se va a quedar mi cocina. ¿Se acuerdan que les dije que quería cambiar esta parte de la cocina y el extractor de la estufa? Pues mi esposo me la estuvo cambiando. Miren qué bonito queda este. Me encanta. Me encanta este. Creo que combina más con mi estufa. Y está súper lindo, chicas. Como más moderno. Ya lo teníamos ahí, pero a mi esposo no le había quedado tiempo de ponerlo. Y lo estuvo colocando el fin de semana. Aquí en mi zinc voy a estar colocando este estampe o esta bandejita. Esta la coloco aquí. Tengo esta plantita de agua o yo no sé cómo se dice esta plantita, chicas. Que me encanta. Y la planta grande se me había muerto. Pero yo corté una ramita que tenía viva. Estaba chiquitita. Casi solo era una hojita. Y miren, aquí va otra vez. La pongo aquí en la orilla de la ventana. Y como que le gusta. Porque va echando hasta hojitas nuevas. Miren qué bonita está. Y esta la pongo siempre. Aquí la tengo a la orillita de mi ventana. Así que le de esa claridad. Voy a estar colocando mi elefantito. Que es mi jabonerita. Y no sé si recuerdan esta manualidad que les estuve compartiendo en el otro video. Miren, aquí terminó. Aquí pongo la esponjita. Que descansen. Mi esponjita para el jabón. Y así dejo esa bandejita. Así solo estoy agarrando. Y la esponjita cuando está... Que termino de lavar los trases. Pues la escurro y la pongo aquí en ese corazón. Esa manualidad que hicimos. Y así queda esta área. No me gusta tener tantas cosas. Adicional pongo una toallita aquí para estar secando. O una... Sí, una toallita de cocina, chicas. Miren, para que combine con todo. Tengo esta en color así. Estimilar a los tulipanes. Esta es de la tienda de un dólar, chicas. Así solo para estar secando, si quieres. Porque esta como que no tiene mucha... Mucha calidad. Están como muy delgaditas. Delgaditas, no sé. Miren, la voy a poner ahí. Y listo. Ahora voy con mi isla, chicas. Y voy a estar colocando esta bandeja. Esta bandeja grande. La compré en Hongo. Hace un rato ya. Voy a estar colocando esta hermosura. Que es otra de mis compras nuevas. Miren qué cosa más linda. Me encanta. La voy a estar colocando aquí. Poco esta bandeja grande. Porque a veces si tenemos frutas. Entonces las ponemos aquí. No crean que siempre está bonito. A veces remuevo el ginger o la decoración que tengo aquí. Y llenamos de fruta. Solo se queda la bandeja. Pero por ahora voy a estarlo colocando. Seguimos con esos toques de colores. Tengo estas espigas que también son de Hongwood. Y las vamos a estar colocando así intercaladas. En esta hermosura de jarrón, chicas. Vamos a ver si no se ve como unos tres pelos. Digo yo, porque solo tengo estas espigas así en este estilo. Pienso que se ve bien así con ese toquecito de color. Pienso que se luce fresco. Eso es lo que ando buscando. Para el toque final no puede faltar la vela aromática, chicas. Y vamos a encenderla. Tengo suficiente espacio en esta bandeja por ahora. Así es que aquí va a ir esta vela. Esta vela siempre la enciendo cuando estoy cocinando. Porque no me gusta el olor que queda en toda la casa. Entonces la prendo antes de empezar a cocinar. Y así pues es más fácil. Estaba ahí. Y aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi gente, esto fue todo por el día de hoy. Díganme si les gustó. Porque a mí me dejé encantada. Cada uno de los detalles que usé me hacen mi corazón feliz. Esto es lo que me gusta ver cuando voy bajando las escaleras, chicas, que vengo de mi habitación. Me encanta cómo se ve esta vista de arriba hacia acá. Me gustaría que así quedara todo el tiempo, pero es mentira. Siempre a veces la isla está llena de juguetes de las niñas porque están jugando. Yo las dejo que gocen, que vivan, que disfruten su niñez. No me estoy apresurando de que hay desorden, que este y que el otro. No, no me preocupo por eso. Pero mientras tanto voy a disfrutar este ratito. Mil gracias por haberse quedado conmigo hasta aquí. Déjeme sus me gustas si esto le gustó. Suscríbase a mi canal. Si estas ideas que aquí le comparto le gusta, revise el link. Todos los enlaces que le dejo en la descripción del video, que le dejo enlaces importantes. Y también cupones de descuento. No se olvide de checar la Vacuum Bagot por si usted está interesada. Mil gracias mi gente. Y yo la veo hasta en un siguiente video. Hasta pronto. Adiós.